sería mejor top si fuera top con link o con un cocodrilo albino y pues soto obviamente con su mítico mario porque no es la que le gusta porque tiene cáncer en el gusto yo digo que le manejamos ese skin a soto la mayoría de las personas odian el traje de bodas de mario pero señores arrancamos ya en winners y tenemos a for progreso un jugador que por progreso que feo nosotros representando el departamento de lloro ya que bros es pura puercada y no hace nada como así bros pasó a winner pasó en lúcer no vuelvo a hablar bien de bros se pone serio ya lo tienen porcentaje alto mario puede comer fácil para agarrar la kill ahorita como así dicen que rander está paniqueado tiene miedo soto está en su mente el espalto el espalto el espalto en castilla con smash attack y fue trade incluso no fue como que se puso vivo a pura cana tuvo suerte ahí que gana la prioridad del ataque de soto hagamos 100 backer jajajaja a veces es divertido a sólo la plaza muy buen shine esa y nos sacó de aprietos a randell y no se come otro combito de esos de soto de óper 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 no te quies pues cuidado cuidado soto ese grande metiendo presión quiere hacer nuestra queriendo leer un salto de soto me gusta cómo se mueve cómo se mueve randell sólo esperando el doble salto doble salto randell moviéndose de forma confusa para confundir a los ponentes a sí mismo haciendo movimientos completamente innecesarios uy cuidado se salvó del espalto y viste ese mix o baú ya pasó qué buena es por eso por eso y por muchas otras cosas es que es el top como así o sea que soto más de mix o cuidado uy está atacando asunto de fuera de los ando tomahawks para salir a grab mira muy bien si no le si no role ahí se come un smash attack de fox mira se tardó un minuto pero le bajó el damage ya lo tienen 100 y fox ahorita ya estuvo ya está cabal un up smash que clave hacia y le ganó a la fireball para que fue más potente bien caen el smash ataque adiós cabal como así el mario de boda ha conseguido otra víctima dale dale mario de boda creo que todo ya es un especialista en pegar en los fans de mario ya eso es su firma de la firma de soto realmente apiota apiota vaya buen grab down pro lo que es que una buena persecución eso es la operación bien lo mete lo compromete y por qué no cae en nera y le tiene miedo al hitbox de firefox eso se prueba en training y funciona y de ahí sólo lo hace siempre pues está muy cuidado leyó ahí grab pero no es como lecate le está ciudad huy y son dos inmensarios tuvo miedo viejo va que soto siente que fue mega paca barata fácil como así randell vale 30 pesos como así que pierda va contra él y creo que quiera randell en vez de soto como así o sea que profesor especialista en matar zorros creo que uno tiene siente que tiene más el caso de él es el mario de soto sólo el mario el mario de soto es counter píctel pero tiene que tener el traje de boda si no no le gana es como como dijo algún amigo ahí un poco poco inteligente es que el sombreo le aumenta el hitbox de las más no grande con te para creo que está creo que pone carlos a veces evitando ahí que le da un espacio alguna cuestión así que pueda tequear así como este caso mira que hace igual yo creo que es por eso para poder mixear algún wall john para alguna cuestión así porque no veo que gran diferencia le haga la plataforma si le ayuda a buscar meter offers pero igual soto también puede aprovecharse de ellos es correcto creo que sí pero en el último tras del buscador de entrar merdas attack pero que agarrando se está acoplando más al macho ahora sí le ha metido bastante daño ya está de hundera a un macho este soto con su clásico downer soto el downer de mario mata bien creo que tiene el hecho de que es multi-hit causa ciertos problemas tengo fíjate que yo tengo problemas no entiendo como son está perdiendo contraje contraje mario lo digo en serio no sé cómo está perdiendo contraje mario lo gana mario el macho creo que sí pero en mario gana el macho no sé por qué pero lo gana pues para mí mario no es lento que le puede responder la velocidad fox no es tan fácil de cambiar mario y al mismo tiempo pega más bueno según el estadista aquí dice que el macho que va favorable a un mario y bien uso sus usus usus tratan a él mismo bueno rande se confundió y se golpeó a sí mismo en su confusión qué bueno meter a yo por la pokémon hay buena referencia ahora le salió guaya si es que iba a hacer una cosa y no llega catálogo para nosotros creo que estaba muy abajo con guardia no llegaba y una pequeña ventaja y realmente hay que jugar con fox hay que jugar paciente 12 12 está apagado el micrófono del arte parece que hay que darle un manual aquí muy buena buscando el space bike soto queriendo hacer el combate tiene una stock de ventaja completa a ver si soto logra recuperarse o si este macho de chon fox uy cuidado se cae en otros bien leído es más ataque vamos soto dice el público la gente de progreso el público aquí dice ojalá perdieran los dos como así nadie dos puntos yo creo que es un espectador y de progreso la gente de progreso está gritando y acabando jajaja mal día y por parte de foto buena ya veo a digin que acaba de ganarle a quien le ganó digin como así como así con quien con el dk rosa el dk rosado anda on fire ah el bop no sirve había dicho que el bop estaba de más es la edad es la edad si pero es que el mono es muy low tier lo que ustedes no saben no puedo ganar porque el mono es muy low tier lo que no saben es quien pille hay una recompensa para el gym si le va bien está motivado señores comenzamos el tercer juego el best of three hay que recordar va no nos da no nos da el diciembre para para todos estos juegos ya que todos se mueren por estar en stream además de que si broja estuviera en un que en un set best of five mis nietos verían la final se puede imaginar broja en un best en un set best of five ya me lo imagino media hora mínimo uy fíjate que está esto de que estamos cuando presos y lara te le digo de que cuando estábamos en el torneo de diario 10 en teus se ahí me di cuenta por el set de ed contra shank que es necesario el best of five sea de verdad le da un mix of a los juegos exagerado realmente que si gran final tiene que haber meto para yo con tal van a ser en ella jajajaja jajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajaja jajaja jaja jajajaja jajaja jajaja jaja 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 jajaja jajajaja jajajaja jajaja de pox no fáciles carguemos el smash attack y randell casi cae en el buen plan randell porque las moneditas son moradas y a veces no creo que tiene que ver con el skin no creo que tiene que ver con el skin que yo sepa es que en odyssey son moradas hay mamarias también no pero sea ciertas monedas son moradas por eso te digo creo que es el skin vamos a probar a ver con otro mario soto por favor un opil fue un op mes arrucido ahora si no lo mejor tiene muchas oportunidades pero porque dice eso será cierto a la yampulinha vuelve a entrar pero vamos a ver quién va creo que esto está buscando más el downer en nuestra la hora está buscando creo que encontró que es una buena oportunidad que tiene entrarle a hacerle sí el poco downer downer ya que randell espera con el circo es correcto nosotras está adaptándose al hábito de shield de randell randell poniéndose agresivo randell vamos como comentarista de radio vieja y hay que verla ahora son las 403 pm y estamos aquí en la pj house san pedro sur el clima está muy rico cuando carguemos cargue nadie pero más cargado randell que hagamos le con un aérea al el plan que web la guau se toca con un opsmash que acabamos le con un aérea que puede salir mal pueden podemos entrar en la etapa de desesperación de randell en la que quiere es para mí aquí es cuando randell empieza a planchar porque tiene presión y lo logran más ahora y muy bueno por parte de randell pero la parejo vamos a ver quién triunfa si randell son fox o soto el héroe de lloro pelea de velonada aquí en el papelón randell o soto todos quieren ser unos maestros todos quieren ser unos maestros todos quieren siempre velar por alguna razón me parece como el intro de pokemon de las islas naranjas una cosa así de las islas naranjas esa es no se parece el el audio toda la de yoto tiene razón tiene razón es el tercer y el tercer lo siento ya sabía que dentro del poque pero hay planche en cuanto a la de nuevo tranquilo jajaja grande está recuperando con daño ya y esta espera espera estamos un momento crítico el que gana siguen winners el que pierde va para los urs en pesto tri están a uno de los errores de fox te bloquee mira un error a ushira y se apagar con sangre después de cinco segundos de no pegarse estamos esperando soto vio la muerte cuidado peligro y cuidado randell casi cuidado cuidado se recupera soto adentro de seis meses en el extra un grab y se va a un grab y se va cuidado el chico de esta superpa soto mantuvo chile le hace silpo soto que pasó soto el ícima de parte de son el uno gana gana soto que pasó soto dejemos ir pues